seguimos con carrusel de noticias destinde que esto no para y ya todas las que hemos ido comentando hasta ahora pues bueno un sentimiento que tiene la gran mayoría de la comunidad es esto luce demasiado perfecto para ser real o sea algo malo tiene que tener porque es que noticia tras noticia nos genera todavía más interés es que luce todavía mejor es que no hay ni una sola noticia mala es que todo lo que quieras lo trae este destinde todo lo que quieras hacer con ella puedes hacerlo todas las mecánicas que quieras utilizar las puedes utilizar te lo permiten de forma oficial y decimos esto no puede ser o sea algo tiene que tener algo malo tiene que tener porque esto no puede ser que exista un producto tan perfecto no bueno pues hemos tenido ayer por la mañana noticia importante y decimos ha llegado ha llegado ya el punto en el que se ha anunciado algo malo no al revés parece que valve va tan sobrada que ha estado tirando por lo bajo las especificaciones de este indic y hemos tenido actualización en las últimas horas de la memoria ram de este indic vamos poco a poco vale vamos a echarle un vistacito que hay mucho que comentar sobre este tema resulta que este indic tiene mejores prestaciones de las anunciadas por barrio al principio esta noticia suena a coña porque yo creo que es la primera vez en la historia que hemos tenido algo así las compañías te suelen inflar las especificaciones para dárselas de guau fijaos que súper mega plataforma comprad la que es la leche bueno pues hoy tenemos una noticia que creo que jamás habíamos tenido en la industria este indic tiene mejores prestaciones que las anunciadas por valve al principio la compañía de gabe newell actualiza la ficha técnica de su consola portátil con nuevos datos sobre su memoria hasta ahora se había dicho que iba a traer o que va a traer 16 gigas de ram de ram ddr5 esto es lo que se había dicho y se había dado la velocidad me parece que era pero no se había dicho mucho más con lo cual la información entre comillas que había salido era que esta ram utilizaba dual channel como si vienes en sobremesa en dos módulos distintos de 8 porque como va a ser algo específico no se puede comparar con un módulo normal de un pc de sobremesa por ejemplo pero para que la gente lo entendiese en teoría va a venir la memoria ram dual channel pues en las últimas horitas se ha hecho oficial que no es así stindec trae la memoria ram quad channel con lo cual va a ser todavía más rápida y el sistema va a poder acceder a la memoria todavía más rápida vamos a echar un vistacito tío porque estas noticias me están dejando loco una máquina que resulta tener mejores prestaciones de las anunciadas en un principio valve ha actualizado la ficha técnica de stindec para corregir un dato sobre la ram de la consola la cual es ahora aún más llamativa que lo ha hecho oficial la propia valve originalmente valia afirmó que stindec tendría memoria ram de 16 gigas de dr5 a 5500 dual channel la parte inicial era correcta sin embargo la parte final ha resultado ser errónea stindec no utilizará dos módulos de ram sino cuatro va a ser quad channel tendrá memoria de 16 gigas de dr5 quad 32 bits channel como muestra las nuevas especificaciones de la consola en su web estadounidense esto que significa esto en que se transforma en que va a ser todavía más rápido el sistema va a funcionar todavía más rápido porque va a poder acceder a la vez a los cuatro módulos de ram también se ha hablado más de los ssds de las micro sds que ahora comentaremos que tenemos muchas más noticias me parece una locura o sea el hardware de stindec ya no es que sea actual es que está muy bien para ser lo que es que se vende una especie de consola barra pc portátil es un hardware actual con buena tecnología que parece que desde amd se lo han currado haciendo una app o personalizada con cendos y con rdna 2 con unos ssds de alta velocidad sobre todo en los modelos porque cada cada modelo tiene un ssd distinto no pero ssds nvm de alta velocidad se va a permitir también o parece ser que va a tener ranura para discos ssd m2 que se podrían añadir de forma posterior para poder comprarte el modelo básico y luego añadirle más módulos extra unas cosas muy locas lo que estamos teniendo en qué afecta esto a su rendimiento básicamente stindec tendrá disponibilidad un ancho de banda de memoria mucho mayor del que antes esperaba algo de gran importancia para la arquitectura de esta máquina stindec utiliza una app cpu más gpu por lo que ambos módulos comparten la misma memoria al funcionar a diferencia de lo que ocurre con los ordenadores de sobremesa un mayor ancho de banda permite a los dos operar sin restricciones y con mayor agilidad lo que se traduce en un mejor rendimiento asimismo valve afirma haber trabajado duramente para evitar el temido drift de los sticks que ya comentamos también en directito que el tito gave había hecho un comunicado oficial y bueno le habían preguntado sobre esto la consola o pc portátil tendrá drift en los joy con habéis trabajado en ello habéis intentado solucionarlo y desde valve decían que sí que han invertido muchas horas y han estado testeando muchísimo y la construcción de los joy con estos los justice ya la han hecho en mente para evitar problemas de drift en el futuro y se han estado testeando durante miles de horas y no han tenido ningún problema porque han trabajado precisamente para evitar el temido drift de los justice a ver al final cuando se lance al mercado si esto pues es verdad o no como siempre me imagino que algún porcentaje bajo pues siempre tenga problemas no ya sea de drift o ya sea de otras cuestiones de calentamientos o de lo que sea como pasa en todos los productos pero bueno sí que han dicho que han trabajado y que se lo toman en serio no como otras compañías que quizás siempre han intentado esquivar estas preguntas y no hablar de nada del drift en este aspecto valve ha sabido hablarlo públicamente y a decir que efectivamente la gente es normal que esté pues bueno preocupada por estos problemas pero que en este aspecto ellos han trabajado duramente para evitarlo y todas las pues bueno todos los testeos que han hecho hasta ahora han sido satisfactorios con lo cual que la gente no se preocupase que no iban a tener un problema a gran escala como tienen la competencia en estos aspectos no hemos terminado seguimos teniendo más noticias sobre todo este tema de sting deck como ya comentamos desde hace una semana desde que se anunció cualquier nueva actualización cualquier nuevo anuncio cualquier nueva info que vayamos teniendo con el tiempo sobre sting deck no os preocupéis que le iremos comentando por aquí en en directito y hemos salido ya de dudas con tema bueno cómo se ejecutarán iba a decir velocidades de los ssds pero más bien cómo se van a ejecutar los juegos en los distintos modelos de sting deck porque cada modelo trae un ssd distinto trae un modo de almacenamiento distinto en el modo en el modelo más alto de 512 gigas va a tener el mejor ssd de los tres que va a ser el que mayores velocidades de lectura y de escritura tenga con lo cual obviamente para jugar o para utilizar va a ir mucho más fluido el de 256 también monta uno bueno y el de 64 pues es el que menos tanto almacenamiento como velocidad va a tener entonces claro hay mucha gente preguntando ya y si yo me compro el modelo de 64 gigas obviamente no me va a entrar demasiado en el almacenamiento de la consola entre lo que se come el sistema operativo y demás no me va a entrar demasiado qué va a pasar si yo me compro una micro sd y juego todo en la micro sd se va a ver perjudicado los juegos se van a mover rápido van a cargar rápido o vamos a tener problemas bueno pues esto también se ha solucionado esta duda esta misma semana vamos a echar un vistacito a la noticia porque es realmente interesante sting deck ejecutó todos los juegos que se han mostrado desde ign en las tarjetas sd en todas las primeras pruebas y en todo lo que se ha mostrado del gameplay de ign y de todo lo que ha podido probar ign en ningún momento ha sido utilizando el almacenamiento interno de la consola sino que ha sido utilizando las tarjetas sds todo lo que hemos visto de control el movimiento de doom eternal de death stranding todo esto estaba instalado en las tarjetas sd no ha habido ningún juego que se haya mostrado corriendo en el almacenamiento interno y nos dice que todos ellos y que se ven bien que se juegan perfectamente que no hay ningún problema que se va a poder jugar y se va a poder instalar todos los juegos que queráis en tarjetas sd externas que como ya se ha visto funciona a la perfección obviamente si lo instaláis en el almacenamiento interno van a ser mucho más rápido esto también lo han dicho desde valve es una obviedad si instalas las cosas en el almacenamiento interno va a ir mucho más rápido todo programas juegos todo ahora bien vas a tener la posibilidad de coger o de comprar o que ya tengas tarjetas sd o micro sd de alta capacidad y meterle 200 juegos en ellas y van a funcionar bien van a ser jugables no se va a ver perjudicado digamos el rendimiento o la carga en gran medida o que pegue tirones porque no tiene suficiente velocidad esto nos ha dicho que no va a pasar vamos a echar un vistacito más en profundidad a la noticia venga valve aporta más detalles sobre este deck el pc portátil ejecutó los juegos desde la tarjeta sd en las primeras pruebas y estos se jugaron bien según la compañía este deck pues es uno de los grandes anuncios de este verano sin duda alguna la jugada de steam ha pillado un tanto por sorpresa pero en apenas unos días hemos podido conocer casi al dedillo en qué consistirá este deck ha habido una transparencia total de noticias y de información sobre este deck al opuesto a lo que estamos acostumbrados en la industria que siempre que se anuncia un producto se dan largas se habla vagamente de los productos no se dicen las cosas claras no se dejan nada claro y se intenta pues bueno vender un poquito de humo un poquito vender humo sobre muchas de estas características o de lo que se podrá hacer con ellas o de cómo van a funcionar en este aspecto es que ha sido completamente lo opuesto transparencia pura desde el minuto uno viendo la consola viendo el movimiento y comentando todo lo que trae velocidades uso de todo con lo cual eso también creo que hay que tenerlo muy en cuenta las posibilidades de esta máquina son amplias y nuevas declaraciones invitan a ser optimistas a los futuros compradores obviamente el anuncio de este deck bien acompañado de unas cuantas dudas y preguntas que poco a poco se han ido resolviendo todas estas cuestiones incluida una relacionada con las tarjetas sd este index se podrá servir de esta unidad de memoria pero el rendimiento se verá afectado se verá perjudicado laurence young diseñador del producto de valve ha respondido a esta pregunta en twitter un usuario se mostraba interesado por si las velocidades de lectura y escritura de la tarjeta sd en este deck y sobre si se podrían reproducir juegos de manera solvente en estas unidades pues bien el empleado de valve comentaba que efectivamente los juegos se reproducirán más rápido si se encuentran en el almacenamiento interno de este deck lo cual es una obviedad más aún después de saber los buenos ssds para dos de los modelos que montan de alta velocidad pero que si proceden de la tarjeta sd estos funcionarán muy bien también además destacaba ese rendimiento si los juegos se cargarán más rápido estas son las declaraciones de la transcripción si los juegos se cargarán más rápidos desde el almacenamiento interno pero los juegos aún funcionan muy bien con una tarjeta sd cuando llegó y gn todos los juegos que probaron y de los que filmaron y han mostrado se jugaron con una tarjeta micro sd esto lo que comentaba a yang que hasta ahora no se sabía no se había hecho oficial pues bueno uno de los diseñadores de stint deck de los desarrolladores confirmaba esto que todo lo que ha podido probar y gn y todo lo que han grabado y todo lo que han mostrado era todo ello jugaron con tarjetas micro sd lo cual es importante una importante noticia para todos los jugadores que esperan hacerse con stint deck sólo falta comprobar la verdadera diferencia entre el rendimiento de ambas unidades a ver si dentro de poco también pues bueno anuncian más cositas sobre todo esto la verdad es que no nos podemos quejar estamos teniendo un carrusel inmenso de noticias sobre stint deck y de noticias oficiales sin rumores infiltraciones sin nada raro todo noticias oficiales pocas veces pasa esto en la industria así que hay que disfrutar mientras dure amigos míos ojalá que al final pues cumpla cumpla con todas las expectativas y con todo lo que se está comentando ojalá que sea así y que resulte ser un producto bueno a ver de aumento sobre el papel pinta increíble